Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy tengo una noticia sobre EXO. EXO acaba de regresar con un nuevo álbum Obsession y con este regreso están muy ocupados porque también están saliendo en muchos programas de entretenimiento coreano. Uno de ellos es Radio Star que se emitió el 4 de diciembre de 2019 donde tuvieron muchas conversaciones divertidas. En este video podrás ver hablando a los miembros sobre las diferencias de ingresos entre ellos. En una entrevista previa, el líder Suho dijo que Baekhyun y él eran los que tenían más ingresos que los otros. Dijo en broma que solo ponía su nombre porque los miembros siempre decían que él era el que ganaba más dinero y quien ganaba más dinero era el que tenía que pagar la comida. Como que Suho está haciendo más musicales y cada vez que hacía un musical, dijo que los miembros venían y decían, ¡Oh, felicidades! Escuché que estás haciendo un musical. La próxima vez sería tu turno de pagar. Y cuando Suho le respondía, ¡Escuché que tú también estás haciendo algo! Los miembros simplemente le respondían, ¡Oh, lo estoy haciendo gratis! ¡Oh, no pagan mucho! Baekhyun fue nombrado que ganaba bien también por las ventas de sus álbumes en solitario. Se vendieron como 500.000 copias. Si Baekhyun recibía un dólar por cada álbum vendido, significa que había ganado medio millón de dólares por el lanzamiento de un álbum. ¡Qué bueno ser Baekhyun, ¿no? Luego, Suho finalmente admitió que él era el miembro con más ingresos al hacer musicales, películas y muchas otras actividades, afirmando que está trabajando muy duro para ganar todo ese dinero. Después, le preguntaron, ¿Quién es el que gana menos? Kai dijo en tono de broma primero que era él. Luego hubo un momento gracioso en el que el presentador lo regañaba diciéndole si pensaba que este programa era un juego de bromas para estar bromeando. Decían eso solo para reírse todos juntos. Kai dijo que no está haciendo muchas actividades en solitario, pero muchos sabrán que Kai es como un embajador global de Gucci y su billetera probablemente estará llena también. Chanyeol comentó que hacía muchas inversiones financieras y recientemente se convirtió en un propietario de un edificio. Parece que todos los miembros de EXO están ganando muy bien. Según la charla, tal vez Kai puede ganar menos porque no hace actividades en solitario, especialmente antes de convertirse en el embajador global de Gucci. Pero no creo que debamos preocuparnos por quién gana menos o más, ya que todos parecen estar muy bien. Deberíamos querer que estén muy saludables y felices para que podamos verlo haciendo música por mucho tiempo junto a nosotros. Esto es todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias por asistirlo. Pronto volveré con más noticias. No se olviden de suscribir al canal y activar la campanita para estar siempre informados. Que tengan un lindo día. Chaucito.